Y es que durante la Guerra del Pacífico, 1879-1883, un manuscrito de gran valor puesto a resguardo de la entonces Biblioteca Pública de Lima desapareció de forma inexplicable. Se trataba de recuerdos de la monarquía peruana, o bosquejo de la historia de los Incas, un tratado histórico del cura, erudito y prócer justo Sahuaraura Inca, quien se creía que era descendiente de Huayna Capac, el antepenúltimo gobernador del imperio del Tahuantinsuyo. Pero por casi 150 años nada se volvió a saber del documento original. Hasta 2015, cuando casi por azar, se descubrió que estaba a miles de kilómetros de allí. La devolución del documento, que tuvo lugar esta semana, se incluyó entre otras 800 piezas arqueológicas, cerámicas Incas, tejidos y material bibliográfico que fueron robados hace décadas y que el gobierno peruano localizó en seis países y logró regresar. Existe solamente esta copia, que nos habla, además, clarísimamente, de un periodo de nuestra historia que debemos conocer y estudiar todos, indicó a la agencia Sinoa el ministro de Cultura peruano, Francesco Petrozzi. Y es que por años, Sahuaraura, miembro y descendiente de la nobleza Inca, consultó archivos y documentos ahora perdidos para construir su historia primigenia de Perú con datos pocas veces citados en otras fuentes sobre la llegada de los españoles a esa región del continente. El libro propone una asombrosa genealogía que cuenta la historia del imperio desde la vida de los Incas, los gobernadores del vasto territorio precolombino que tuvo su capital en Cusco. El texto parte desde Manco Capac, quien se cree que fue el primer gobernador y fundador de la cultura Inca, hasta Tupac Amaru, el caudillo indígena que lideró la mayor rebelión anticolonial que se dio en Hispanoamérica en el siglo XVIII. Nacido a finales del siglo XVIII, Sahuaraura era hijo de un cacique de una de las regiones de Cusco, por lo que algunos cronistas lo emparentan en la línea de la más alta nobleza Inca. Su fortuna cambió con las luchas por la independencia, entregó todos sus bienes a la causa, lo que lo llevó a ser apresado y a perder todas sus propiedades cuando se restableció la autoridad de España. Entre los manuscritos que dejó y que también recuperan la historia Inca está una antología de la literatura del imperio, en la que se incluía el códice del drama Ollantay, considerado por algunos como la más antigua expresión de la literatura quechua. En alguno momento no precisado, Sahuaraura desapareció de la historia de Perú. Se sabe que se retiró a una zona de Cusco y nunca más se volvió a saber de él.